Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos con las casas, vamos adentro porque el último día ya terminamos la casa, la vendimos y ahora mismo pues no tenemos nada que hacer, entonces vamos a mirar que me ofrecen por aquí, a ver, tenemos dos encargos por aquí, en cargos de estos tenemos dos de las casas estas de televisión, una de las casas caras y dos de mascotas, ¿a qué le damos? También podemos comprarnos una casa que nos queda un montón y yo creo que cada vez me van añadiendo más, no sé por qué, pero esta no estaba me parece el último día, vale, 200.000, la que sí que está es el yate, Es que el yate, ¿para qué quiero yo un yate? Y el castillo, el castillo mola un montón, pero lo veo muy oscuro, demasiado oscuro, entonces no sé, se está quejando porque he entrado, no le he hecho caso y está ahí, Y esta casa, casa pequeña de ladrillos, no parece tan pequeña, ¿eh? Tiene su cama, bueno, mucho papel por el suelo, mucha basura, así que parece más grande la casa de lo que es, en verdad. Y esto lo que no es el, igual, que me encuentro otro perro aquí, o algo. Y esto, refugio. A ver. Pero es que yo ahora mismo no quiero mudarme ni quiero, no sé. ¿Qué es esto? ¿Esos son plumas? No sé qué es eso. Venga, va, a ver. Voy a seguir con lo que, con el orden que estaba haciendo, o me salto un par de casas. Porque esta se parece un poco, a lo mejor, a la que hemos hecho, la última que hemos hecho. Bueno, en verdad no, en verdad parece muy pequeñita. Tiene dos pisos, o sea, tiene un sótano. Todas las casas tienen sótano. Esta parece bastante bien, la verdad. Efecto un poco interesante. No parece que esté muy sucia, ni nada. En verdad parece que... Pues me parece que vamos a ir a esta. Y la vamos a ir a intentar hacer, pues en el día. Vamos a comprar la casa, 95.000. Venga, nos vamos allí. Y... Si es como las fotos, yo creo que la podemos terminar hoy. Porque he visto, está un poco sucia las cosas, pero las paredes se veían bastante bien. ¿A ver si? Bueno, hay unas cuantas malas hierbas. Por aquí. Supongo yo que tendrá puerta esto de atrás. Si no voy a tener que volver... Adelante. Me podrías ayudar a quitar las malas hierbas, ¿no? ¿Eh? Vas arrancando a mordiscos. Bueno, dirás, no, humano, tú... Quítalas tú. Yo miro. A ver. Pues como lo que yo decía. Sucio. Bastante sucio, pero... No se ve nada tampoco... Muy exagerado. ¿Qué es? Eh, esa caja es escondida ahí. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues... Seguimos con la suciedad. Es que mira, el lavabo está sucio. Le falta... Es que yo... Es que prácticamente... Lo único está sucio. Otro... Otro cuarto de baño. Joder. Vale. Una habitación. Los muebles. Ahí. Ahí ya... Ahí ya... Eh... Mal. Deja de saltar, hombre. Estamos trabajando. Vale. Esto es la puerta de entrada, entonces, ¿no? Por aquí se entra... La casa, no sé por qué. Me suena... No sé. No sé si todas las cajas... Ahí. Las cajas, no. Las casas. Todas las casas se parecen. O... No sé. Bueno, pues... Pequeña no es. Me parece. Hemos revisado ya todo, ¿no? Bueno, y una lavadora. Si es una lavadora esto. Eh... Pues... Esto... Lo vendemos. Hostia. Si hay agujerito ahí también. Esto también lo vendemos. Me voy a quedar las mesillas. Me quedo las mesillas que me servirán. Y esta... ¿Qué? Hay tanto. No entiendo esta casa. ¿Esto es el cuarto de baño? De verdad, no entiendo esta casa. Ahora me he quedado un poco descolgado. Bueno, vamos a pasar a la escoba. Vamos a pasar la escoba. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo se nota, eh? Cuando se pasa la cubita. Se queda todo limpio. Eh... Aquí le hace falta también un poco. Vale. Listo. Eh... Vamos a esta. A esta no hay mucho sucio. Aquí no sé dónde está lo sucio. Aquí hay algo sucio. Aquí. Vale. Aquí hay la ventana. ¿Vale? Y aquí la ventana también. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. De hecho. Esto es súper raro. Porque esto es como un baño. Un váter. Aquí. Solo. No sé si... Vale. Claro. A veces cuesta limpiar solo una cosita, ¿eh? Que dices dónde está. Y no la ves. Y dices... Uy, ¿de dónde...? A ver. Vale. ¿Esto está limpio? Sí. Entonces, le falta... Aquí. Tiene que... No sé cómo se... Como siempre ahí. Hostia. ¿Una habitación cerrada? ¿Del todo? O sea, ¿sin puertas ni nada? ¿O es que yo he visto mal el mapa? Me he quedado un poco ahora descolocado porque es que no sé si he visto lo que he visto o no he visto lo que he visto. Vamos a revisar bien. Vale. A ver. Aquí hay algo. Pero hay algo que no puedo pasar. O sea, aquí hay algo, pero es que no puedo pasar ahí. Aquí... Hay como una habitación. Hay como una habitación. ¿No? O... Pero no tiene puertas. O sea... A ver, esto ya me tiene metido a mí y esto ya descolgado. Esto vamos a salir de dudas. ¡Onda! ¡Uy! ¡Qué mío! A ver si exige la curiosidad. A veces... Eh... Pues la curiosidad a veces va bien. Tener curiosidad, ¿eh? Si no me hubiera sido curioso ir y... Uy, aquí hay un cuadrado como que raro. Y esto... Vaya, vaya. A ver. Eh... Ah. No hay nada. ¡Hostia! Eh, vale. La caja fuerte ya solo vale 2.000 pavos. Esto lo puedo vender también. ¡Hostia! Pues... 4.000 euros estos. ¿Qué me ha salgado? Eh, no, no, espera, 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 espera. No, 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 no. No. Bueno, igualmente no la puedo romper seguramente, pero... Por si acaso. Y este pasillo queda súper raro ahora. Eh... Pero súper raro. Vale. Pues igual... Igual le hago unos retoques aquí a la casa, ¿eh? Vamos a... Hacerle unos retoquitos. Hacerle unos retoques aquí a la casa. Porque estoy viendo... Eh... Vale. El cuarto de baño... Que no entiendo... Que haya... Que esté separado de lo que es el baño. O sea, no tiene ningún sentido. Lo suyo es que esto sea así. Ya no te digo yo. Todo este... Aquí había la puerta que la vamos a cerrar. Pero que va a quedar... Yo que sé, el cuarto baño va a quedar un poquito más... Grande. Luego está la habitación esta. Bueno, no es una habitación. ¿Qué es esto? Es que no tiene sentido ninguno. De verdad. O sea, no tiene esto sentido. Pero ninguno, ¿eh? O sea, no estoy... Cuantas más vueltas doy... Menos sentido encuentro esta casa. No sé la entrada. Que no sé por qué está así. Pero le vamos a quitar eso. Vale. El cuarto baño... A ver si le meto todo eso al cuarto baño... Va a ser un poquito grande el cuarto baño. Pero... Lo que sí lo podemos hacer... Es... Modificar más. O sea, quitamos esto. A no ser que esto fuera la cocina. Un detector de humos ahí. Pero ¿cómo va a ser esto a la cocina? Es súper pequeño. ¿No? Bueno, no sé. Podría ser la cocina. Bueno, pues ahora ya no es la cocina. Ahora va a ser... Yo sé. Otra cosa. De momento vamos a tirar esta pared. Vamos a cambiar un poco la distribución. ¿Por qué? Esto de que haya un lavabo aquí solo. Un cuartito. Y al lado haya un cuarto de baño. No le veo sentido ninguno. De verdad. Vale. Vale. Tiramos esto también. Esto. Con esto. Y esto. Vale. Pues ahora ya está todo tirado por sí. Sí tiene pinta de que esto fuera la cocina. Pero es que tiene el mismo suelo que luego el váter que había aquí. Y no sé. Lo voy a hacer todo un poquito más recto. La cocina. A ver si eso es la cocina. Es que hay un montón de cuartos de baño en esta casa. Vale. Esto es un pasillo. Entonces. Aquí. Esto no sé qué se supone que es. Una habitación. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Aprovechando que hemos ganado ahí. Espacio. Vamos a poner una habitación aquí. O incluso la cocina. Metemos la cocina aquí al lado. Porque esto es como un saloncito. Algo no sé. Esto no lo quiero para nada. Tampoco. Esto. Si es la cocina. No lo me interesa. Entonces este muro que hemos tirado aquí. Bueno. Sí. Se puede entregar a la cocina por dos sitios. No está mal. Vale. Entonces. Esto va a ser una habitación. Esto es el cuarto de baño. Pero. Seguí a cerrarlo. Espera nota. Ven aquí. Siempre se pone en medio. Cuando voy a poner un muro. Siempre acaba. Vale. Entonces hemos dicho que esto era el cuarto de baño. Podría. Ya que estoy aquí en plan cambiando cosas. Podría hacer el cuarto de baño. A ver. Espérate. Ahí. Metemos esto. Hasta ahí. No. A ver. Vale. Vale. Esto lo vendemos todo. Me parece que ya está todo. Esto también. Aquí. Hay que tirar esto. Y ahora. Vamos a cerrar por aquí. A ver. Esto de ponerse en medio. Yo no sé si es una manera que tiene o es. Porque me cueste más hacer las cosas. Pero bueno. Y ahora voy a tirar esta pared. Y le vamos a dar un poquito más de espacio a la habitación. Se te ganan las cosas encima. Se te ganan las cosas encima. Bastante grande. Porque por cierto. Esto que es. Queda una rejilla ahí. Un poco rara. Vale. Bien. Me gusta como va quedando. Aquí queda un pasillo un poco largo. Igual la puerta. La debería. La debería poner. Bueno. O no. Igual la puerta del baño. La debería poner aquí. ¿No? Se vea en el pasillo. Y aquí. Pasillo. A ver. Partillo. Uno. Dos. Vale. ¿Se caerá? No se caen las rejillas. Esto nos ha caído del todo. Vale. Pues puerta aquí. Tapamos esto de aquí. Vale. Entonces tenemos la puerta esta aquí. Tenemos la puerta para entrar ahí. Habitación. Cuarto de baño uno. Cuarto de baño dos. Cocina. Con salón. Y es que. Esta pared tampoco le ve mucho sentido ahora. La verdad. Voy a hacer todo uno. Lo voy a hacer todo uno. Vale. Me falta el cruz. Uy, esta esquina se ha quedado un poco rara, ¿no? Ah, es por esto. Igual le podría meter un poquito más al pasillo de anchura. Total, aquí tengo que hacer lo de la puerta todavía. No sé. Madre mía, y yo que quería solo darle una mano de pintura. Mi idea era darle una mano de pintura y ya está, a la casa. Y la estoy liando. La que estamos liando. A ver. Dos. Cuatro. Ahí. Vale. Y se puede salir por aquí también. Pues, bueno, no va mal, la dosa. Aquí tenemos el cuarto baño. ¿Lo que es? A los interruptores. Bien, esto con una manita de pintura va a quedar mucho mejor. La verdad que la pared esta la podría haber seguido desde aquí. Pero bueno, ahí está el mueble ese. El mueble lo voy a dejar. La mesa no sé si tiene solución, ¿eh? No, la mesa esta se ve vieja. Pero las sillas me gustan. Las sillas me gustan porque parecen también cuidadas y eso. ¿Lo que es? ¿Es una luz? No sé si tengo interruptores. Ah, no, vale. Eso es lo del aire acondicionado, tío. Pensaba que era una luz de la pared o algo. ¿Y eso es la cocina? ¿En serio? Pues, si esto es la cocina, entonces, ¿qué es lo que estaba ya al principio? ¿No sería otro cuarto de baño? Supongo. O espero. Si en esta casa tiene un montón de cuartos de baño. A ver. ¿Se sució algo? Ahí, el ticho. Vale, y en la habitación de al lado también está sucio todo. Bueno, y aquí hay que reparar la pared. Ahí, ¿vale? Yo creo que el sucio ya está. Si veo alguna cosita, pues la limpio. Pero me parece que ya todo lo que es suciedad lo hemos quitado. Vale, o sea, que resulta que esto era la cocina. Y, bueno, a ver, la cocina la voy a poner aquí ahora. En esta esquina. A ver. Y eso se va a quedar naranja. O, bueno, lo pintaré de nuevo. Porque ya le daré el color que yo quiera. Ya está donde yo quiera. Porque esta cocina, si me la llevo. La ponemos en esta esquina. Para hacernos una idea de cómo... Cómo queda. Y ganamos toda esta esquina del... Para poner ahí el sitio. Que no va a caber. Porque está la mesa. A ver. Pero esto se pone ahí. Bueno, ahí. Dice ahí. Dice un poquito más al medio, ¿sabes? Podría estar ahí, ahí. Ponemos la mesita aquí. Por aquí una mesa para comer. Hostia, la tele... Me trae loco lo de la tele. Espérate, bueno. Lo de esto. Vamos a hacerlo lo siempre. Vamos a darle la vuelta al sofá. Vamos a poner la tela ahí en la... En esto naranja. A ver. No me deja ponerlo porque está... El perro. Está el de ahí. Al final te dejo en casa, ¿eh? La próxima vez. No para de molestar. Está siempre en medio. Vale. Tele ahí. Bien. Me gusta. Aquí. Una mesita redonda, seguramente. O... Bueno, no sé. Bueno, redonda. Porque tanta silla. Y luego aquí, pues una cocina parecida a esta. Si no, continúo esta. Y qué más, qué más, qué más. Habitación. No hay luz. Si hay luz, sí. Vale. Pues habitación... Uno. Que hemos ganado un montón. El cuarto de baño. Que... Esto lo voy a vender porque esto... Hay que moverlo de sitio. El cuarto de baño. Que... Yo creo que es más grande de lo que era antes. Y aquí hay una... Y esta cosa... Esto de aquí... Es la casa, ¿no? Que ya hace un... Ah, vale. Que digo, a ver si hay algo escondido también aquí. Pero no. Pongo las malas hierbas. No me dejan moverme. No quiero cortar el árbol. Deja los árboles. A ver. Pues vamos a pillar escayola. Paredes. Escayola. Me fastidia tener que comprar... Un botel de estos de escayola. Solo para un... Un trucito. Bueno, un trucito. Igual aparece algo por ahí. Aunque yo no lo he visto. Vamos a revisar bien. Pero... Me parece que ya está. Vale. Estoy pensando que... Que la verdad. O sea... Eh... Este cuarto de baño... Lo voy a quitar de aquí. ¿Y por qué lo voy a quitar? Pues porque está este... Muy cerca de ese. Y este se lo voy a añadir... A la habitación. No sé cómo... A ver. Ahí. A ver. Tampoco necesito un cuarto de baño... Gigantesco. La lavadora. Puede ir... En el otro sitio. Vamos a vender la lavadora. O la puedo... La lavadora la puedo cambiar de sitio. No. Pues la vendemos. Esto también. Esto lo cambiaremos de sitio. A ver. El martillo. Ahí. La ducha. Ahí está bien. Esto va cerrado. Vale. Eh... Bueno, esto hay que... Habría que moverlo. Vale. Me quedo con la ducha. Que está bien colocada. Por una vez. Eh... Y... Pues aquí ponemos una cosa. Aquí ponemos otra. Y le damos un cuarto de baño a una habitación. Eh... Yo creo que eso le da... ¿No? Le... Le da nivel. A la casa. Sí. Yo... Me gusta. Me gusta. Eh... Aquí hay otra habitación. Igual se lo podría haber añadido a esta. En vez de a esa. Bueno, todavía estoy a tiempo, ¿no? Tiramos la pared aquí. Y... Es que claro, esta habitación es... Parece más grande. No sé si lo será. Bueno, más o menos. Es un poquito más... No, a mí me da la sensación de que esta es más grande. Además, esta tiene para el aire acondicionado y todo. Está más... Esta es mejor. Vale. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Hemos cerrado la puerta a esta. Hemos abierto esto. Estas puertas yo no las entiendo dentro de una casa, la verdad, eh. O sea, no, no... Para salir fuera aquí, sí. Pero para pasar de una habitación a otra es como... No sé. Súper raro. Entonces la vamos a... Quitamos. Y aquí no sé si pondríamos un marco. Que es lo más normal, ¿no? Pasar del pasillo al comedor. No con una puerta de cristal de jardín. Y... Y bueno, la distribución pues está hecha. Y yo que quería solo darle un poquito de pintura. Decir, ala, ya está. Tal como está. Y me he encontrado aquí de todo. Una distribución un poco caótica. Pero bueno, le hemos mejorado. Una habitación. Le hemos hecho un cuarto de baño. Ahora mucho más grande. Falta todavía... Le hemos puesto a esta habitación su propio cuarto de baño. No está nada mal. Aquí había algo que no tenía sentido. Que era como una especie de cocina por la baldosa de eso. Pero es que la cocina luego resulta que estaba en esta esquina. Es aquello de allí. Entonces no entiendo que había aquí. En este suelo. Porque más cuartos de baño no creo, ¿no? Sería ya... Tendría tres cuartos de baño. La casa. Mucha locura. Lo voy a dejar por aquí. Siguiente día. Yo creo que ahora ya el siguiente día sí podemos rematar la casa. Empezamos a pintar. Bueno, tendremos que mover también. Y colocar las cosas del cuarto de baño. Pero yo creo que lo difícil está hecho ya. Que es... Hostia. Momentito, momentito, momentito. Antes de... Bueno, ya que... Voy a rematar esto. Se me ha pasado. Ahora. Vale, pues entro por aquí y tal. Lo dicho. Pues ahora sí. Me voy a despedir. Siguiente día. Seguimos... Eh... Haciendo la casa. Y la rematamos. No creo que me da tiempo. Porque tampoco pintar. No tengo que pintar mucho. Esto se va a quedar como está. Pintado. Eh... Las habitaciones. Esto no sé si es un gris o está... Bueno, da igual. Pintaremos un poquito. Tampoco se tarda tanto en pintar. Y... Y ya... Ya de por sí he ganado dinero. Porque he ganado unos 4.000 que me han dado en la caja fuerte esta. Y el póster. Yo ya estoy contento. Y lo dicho. Lo dejamos por aquí. Eh... Ya sabéis. Si te ha gustado le das a like. Si te suscribes ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.